El reto fundamental que hemos tenido aquí ha sido ejecutar el proyecto en plena pandemia. Entonces había que organizar y cumplir nuevos procedimientos que desde luego le impactan a la productividad. Sin embargo, ha sido posible sacar adelante esto. Hemos sido denominados el contratista más seguro en control de calidad. Hemos cumplido con todos los requerimientos del cliente. En lo que corresponde a relaciones laborales nunca hemos tenido paralizaciones ni reclamos. Y asimismo hemos demostrado responsabilidad con las comunidades aledañas al proyecto. Ha sido necesaria la innovación de algunos procedimientos para poder acortar plazos. Dentro del túnel por donde atraviesa la faja cerca de 3 kilómetros, contemplaba inicialmente 10 meses. A través de una innovación en lo que corresponde a la instalación, hemos podido reducir esto a 3 meses, lo que ha significado un ahorro para nuestro cliente final. El chancador primario es uno de los primeros paquetes que entregamos al cliente. Actualmente ya están en operaciones. Estas son trasladadas por la faja transportadora de Loverland Conveyor. La longitud de esta faja es aproximadamente 4.7 kilómetros, que llega hasta la zona del stacker o stockpile. En la zona del track shock consta de varias naves o estructuras. Dentro del taller de camiones, el taller de soldadura, almacenamiento de neumáticos, taller de lavado, lubricantes. Me llevo una satisfacción agradable de haber armado un equipo sólido y desde luego también contribuir con los trabajadores de las comunidades, que están altamente capacitados y puedan desarrollarse no solamente con nosotros, sino en cualquier otro proyecto del país y por qué no decir a nivel global. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.